¿Cómo se genera un semillero de cereales? Este es el primer material que nosotros estamos multiplicando, que es una cebada doble propósito, para forraje como para cerveza. Bueno, a mí me interesa como un nuevo cereal que pueda llegar a ser interesante en cuanto a rindes y producción en materia de energía para justamente alimentar a mis animales. Entonces es un desafío también lograr que esta variedad se instale y pueda ser una nueva reemplazante de otras ya conocidas y ya utilizadas en tiempo. El uso de la cebada intapatagónica, pensando en nosotros como productores del lúpulo, tiene más que nada un valor vinculado a un mercado de nicho. Y no es que nuestras ventas o nuestras producciones estén influenciadas por esta creación. Pero sí que somos muy amigos de que existan proyectos locales que vayan directamente del campo hasta la pinta, con vecinos que se dedican a lo mismo que nosotros. Es decir, están tratando de producir algo de altísima calidad para llegar hasta el final de todo. Es decir, hasta la pinta, o hasta la botella, o hasta la lata. Y nosotros nos sentimos parte de ese mismo barco. Con la cebada intapatagónica tuvimos muy buena experiencia. Es una cebada que, aparte de estar dando muy buenos rendimientos en el campo, tiene muy buenas características de malteo. Nosotros lo que siempre hablamos cuando ingresa una cebada para malteo es que necesitamos que esa cebada sea de una calidad determinada. Porque si no, no se maltea bien y el producto final tampoco es bueno. Gracias por ver el video.